¿Querés tener miles de seguidores? Flimpuff te convierte en Flimpfluencer. Mirá los retos en nuestras redes, subí el tuyo en una story y mencioná Flimpuff Art. Si ganás, grabás un video con dos mega influencers en su cuento oficial. Además, participás por un viaje a los mejores parques de Orlando. Promo Flimpfluencers, de Flimpuff.